Chicos, ya lo tenemos hecho. Fijaros en la información que os voy a estar mostrando. En el día de hoy hemos recopilado datos interesantes, los cuales nos sugieren que este año 2023 y en concreto este mes de diciembre son buenos para el token de XRP. Mientras tanto, el token está bastante nervioso en este momento tras haber alcanzado el valor de los 69, prácticamente los 70 centavos hemos llegado a tocar en esta última vela y recordamos que tenemos una resistencia los 73,79 prácticamente los 74 centavos y sería bastante interesante que rompiéramos con ese nivel ya que estaremos reconquistando esta zona del día 10 de noviembre. Estaremos volviendo los valores desde hace un mes. Señal positiva de recuperación para el token de XRP, aunque por ahora aún nos falta una mayor inyección de volumen dentro del token de XRP. Vamos a arrancar. Fijaros, disfrutar del 2020 hasta el 2023. Os voy a estar observando desde lejos. Lo hemos conseguido. Tener cuidado, sonreír. Justo este tuit se publicó el día 17 de diciembre de 2020 y parece ser que se está alineando todo para el token de XRP. Fijaros en esto, que nos vamos al siguiente tuit. Además, estamos coincidiendo porque estamos saliendo de una tendencia negativa, una tendencia bajista para el mercado entero de criptomonedas, pero sobre todo para el token de XRP. Porque vienen cosas. No digo porque hayamos recuperado, hemos sido el token que más ha recuperado, sino que vienen cosas interesantes y que se relacionan justo con este año 2023. Fijaros, dice diciembre es el mes para recordar. Y Mesterpool lo que ha puesto es lo siguiente. Hello December. Esto lo compartió en el año 2021, el día 30 del 10, ¿vale? Y fijaros en lo siguiente. Tiempo de que algo está llegando para el mes de diciembre. Hay bastante especulación en este momento, chicos. Tenemos esta siguiente foto en la cual pues aparece pues esta chica con el móvil en la mano como sorprendida, ¿no? Algo ha pasado, algo ha impactado en el token de XRP y está haciendo que el precio pues esté en una posición que la ha dejado sorprendida. Fijaros, esto también se va a relacionar con el siguiente tuit. El caso de Ripple versus SEC comienza en diciembre del 2020. Fijaros, dice este influencer, dice siempre decía 1, 2, 3, ¿vale? 2021, 2022, 2023. La demanda concluye este mes. Y es que hay bastante especulación en este momento en el mercado cripto. Fijaros, dice una semana antes de Navidad, este dice 36 meses después. Por fechas, fijaros lo que hemos visto en lo último. Todo cuadra con el año 2023 y en diciembre. Y como te decía, la especulación es tan grande en este momento que otro influencer del token está diciendo que hay rumores de que ya hay un acuerdo entre Ripple y la SEC. Ok. Recordamos que hasta el 2024, bueno, pero vamos a seguir con esto primero, ahora lo voy a decir. Fijaros, dice rumores. El acuerdo SEC versus Ripple ocurrió detrás de escena. Mucha gente está especulando ahora mismo con este acuerdo, aunque no hay nada oficial en este instante. Estamos mirando toda la información que se va relacionando acerca del año, acerca del mes. Mr. Poole ya lo dijo en su momento. Lo han predicho porque son tweets antiguos. Pues esto 2020 y esto del 2021. Quiere decir que, lo han predicho ya de antes, que algo podría ocurrir bastante. Si ocurre, pues estaremos confirmando que esta gente sabía lo que va a pasar. O sea, que estaba todo planeado. Y aquí tenemos el tuit de Jack de Ripple en el cual decía que rumores. El acuerdo SEC versus Ripple ocurrió detrás de escena. O sea, si tenemos un acuerdo este mes de diciembre, ya tendríamos todo más que alineado, mucho más... O sea, ya podríamos tener... O sea, podemos decir que todo ha estado trabajado detrás de escena. XRP a la luna. De momento no nos vamos a la luna, nos quedamos en tierra hasta que tengamos la demanda resuelta de forma oficial. Fijaros en esto, lo que publicaron estas cuentas. Luego tendríamos el siguiente tuit, ¿vale? Esto ya hablaremos un poco más adelante sobre ello. Porque yo por lo menos me he quedado un poco en blanco cuando vi que realmente coincide, ¿vale? Estamos saliendo una tendencia negativa de tres años, ¿vale? Y aquí vemos como el mes de diciembre vuelve a ser clave dentro del token de XRP. Y la especulación en este momento es máxima porque todo el mundo está diciendo que el acuerdo se produce ya. Lo que se estaba comentando. Realmente tenemos la cronología para la resolución de la demanda hasta abril del 2024. Quiere decir que aún falta tiempo para ver una resolución, ¿de acuerdo? Entre Ripple y la SEC por las ventas institucionales del token hasta abril del 2024. Pero también os digo una cosa. Si hay un acuerdo entre las dos partes, tampoco te van a estar diciendo ya. No te van a decir ya porque no les conviene que tú sepas dicha información porque sería manipular el mercado. Tampoco lo pueden hacer en Estados Unidos. Es ilegal. O sea, los dos estarían incumpliendo la ley. Pero lo que quiero decir es que aunque haya acuerdo, lo tengan ya preparado, no te lo van a estar diciendo hasta que lo publiquen de forma inminente. ¿De acuerdo? Ya no te va a dar tiempo a comprar más porque ya lo que has tenido, lo que has comprado, lo que tienes y el precio se va a disparar. Entonces, seguimos con las noticias. Dice, chicos, simplemente va a suceder. Si creen que va a pasar hasta 2025 o 2026, no lo es. Va a suceder en 2024. Eso es lo que dijo Paul Tomaya de Unifix. Vemos aquí la entrevista Infinextra. Os voy a poner el vídeo y ahora seguimos con la explicación de lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Sobre los años que estamos viendo aquí en pantalla, el 2024, 2025, 2026. Vamos a explicar la relación que tienen esos años dentro del token de XRP. Os pongo el vídeo. Eso es lo que pasa con ISO 20022. All right. So, looking at 2024, then, and getting your forecast, what are sort of the main big steps to sort of summarize what we've covered? I think the big steps are is, guys, it's just going to happen. And whether you think it's 2025 or it's going to slip to 2026, it's not. It will be a 2024 issue. And actually, you need to fight it. You really need to get yourself ready. And if it was up to me, I would say automated. Because otherwise, you're just going to be doing a lot of busy work. And that's not good for you. It's not good for your customers. It's not good for your customers. That we all know happens with ISO 20022. Los bancos están ya haciendo la transición de la norma ISO 20022. Ya desde este año, 2023, varios bancos han hecho esa transición porque necesitan incorporar la blockchain a sus sistemas bancarios, sus sistemas financieros tradicionales para modernizar la infraestructura. Y como dice en este vídeo, realmente los bancos se están adelantando mucho más antes. Fijaros, dice, esto configurará la infraestructura para bancos, bolsas, corporaciones, etc. Para facilitar la adopción del token de XRP. Y es que XRP no tenemos una fecha realmente establecida para su adopción. Ya lo están haciendo en este momento. Pero realmente la pregunta verdadera es, ¿cuándo ya todos los bancos van a estar adoptando o van a estar funcionando con el token de XRP? Creo que esa es la pregunta del millón en este momento. Y todo apunta que hasta el 2026 que tengamos diferentes bancos trabajando con Ripple, con el token de XRP, ahí ya a partir del 2026 es cuando vamos a ver el potencial verdadero del token. ¿De acuerdo? Pero de todas formas, en este momento no estamos nada mal posicionados. Quiere decir que sin que esté trabajando la norma ISO 2022 a plena marcha y estemos consiguiendo tantas adopciones, tantas asociaciones, una adopción masiva a nivel internacional, a nivel financiero. Creo que es muy importante recalcar la importancia de ello. Y esto es el comienzo de una gran aventura para el token de XRP. Veremos realmente, como digo, a partir del 2026 si conseguimos culminar con el precio del token de XRP que sin ninguna duda va a ser la referencia para los pavos transfronterizos. Así que nada chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Como siempre, dejad vuestro like, reventad ese botón de like chicos, ya que apoyáis un montón con vuestro like. Suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y nos vemos en el siguiente vídeo.